Oye, escucha tu canción, charlatán, ay bendito, mira Rata inmunda, animal rastrero, escurias de la vida, adefesio, mal hecho Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho Alemania, culebra, ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio Rata de dos patas, te estoy hablando a ti Porque un grillo rastrero, aun siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito Maldita sanguijuela, maldita cucaracha Que infectas, tú te picas, que hieres y que matas Alemania, culebra, ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio Rata de dos patas, te estoy hablando a ti Porque un grillo rastrero, aun siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito Me estás oyendo, inútil, bueno para nada, y era del infierno, cuate odio y te desprecio Maldita sanguijuela, maldita cucaracha Que infectas, que infectas, que hieres y que matas Alemania, culebra, ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio Rata de dos patas, te estoy hablando a ti Porque un grillo rastrero, aun siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito Rata de dos patas, te estoy hablando a ti